Nos tenemos el honor de contar hoy con Pilar Schmid aquí en Saller de Plata Centro Comercial. Nos encanta su presencia, su energía, su carisma y que realmente esté en esta Navidad con nosotros. Bienvenida. Gracias, pero no es la primera vez. Yo vengo todas las Navidades, siempre en Día de la Madre, en Día del Padre, todos los días, todas las ocasiones especiales, porque es un lugar, Patricia, donde yo me siento en casa. Pilar Schmid aquí en Saller. Y en esta época de Navidad para ti es la favorita, además, toda esta inclinación, toda esta decoración. Luego también se encuentra con duendes, se encuentra con papá Noel, se encuentra con gente amable, sonriente. Entonces es un lugar maravilloso, lleno no solamente de los amiguitos pasales de Bogotá, los mejores restaurantes, sino de esa buena energía y buena vibra. Se siente uno como en un hogar, en la casa, donde pasan el rato más agradable de la vida. Se va uno contagiado de este espíritu. Además, las novedades están increíbles. Me encantó el juego de niños. Cuéntame de ellos. Reyno, llevamos un besos preparando a estos niños que hacen parte de la comunidad, nuestros vecinos del sector. Es un punto muy importante salir de clase y diferenciar. No necesariamente vienen artistas profesionales, pero sí niños que quieren cantar y que quieren que su familia toquean. También contamos con diferentes famosos cada día. Vengan a todas las novenas. Aquí van a encontrar siempre una sorpresa. Juegos y espectáculos. Obviamente que tengo que volver y que se llaman albocos de Dios. Además, me llaman la atención estos pequeñitos. Y los almaterias están increíbles. Está lo que a mí me gusta. Entonces es un lugar, mejor dicho, ¡orrigado! No solamente en esta época de Navidad, sino siempre. La decoración está maravillosa. Hay mil estrellas para pedir, mil deseos. Y no, estar en un lugar seguro, un lugar lindo. Un lugar en donde van a encontrar todo y nos van a pasar un rato chévere en familia. Esta es una época para estar como lo dices, criar con la familia, con los amigos. Y salir de la plaza en un lugar para todos ustedes. Es donde Bogotá tiene el corazón. Y yo tengo el corazón, ¿me voy a ir de compras? ¿Ustedes me voy a ir de compras? Claro. Donde Bogotá tiene el corazón.